No se emocionen, no se emocionan Ustedes dos se atajaban, ¿no? No, eran atajados y yo me paraba acá por ahí Unos penales, unos penales ¿Hacemos mirando acá los dos? Ya, 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 ya Acá, 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 acá ¿Vamos a correr? ¿Vamos a correr? ¿Te saqué a la orilla? Julio, me tienes buena rabocha Chicos, hacemos una foto todos juntos Todos juntos Fuerzan las tres horas Fuerzan las tres horas Y ahora Ahí está ¿Vos tomás los patos? Ahí, pato Dale, dale Vos tenés que venir acá ¡Urra! ¡Vamos a hacer cosas! ¡Dale! ¡Gracias!